Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión de nuevo a SCP Containment Breach, o lo que es lo mismo, SCP Brecha de Contención. Un auténtico juegazo de terror que traje ya hace ya bastante tiempo por aquí por el canal y que os gustó bastante, de hecho, a día de hoy mucha gente me estaba pidiendo que por favor lo volviese a traer. Juego bastante complicado debido a que cada partida es diferente, el mapa se genera aleatoriamente y ninguna partida es igual. El juego trata de que somos un voluntario delincuente, que para librarnos de nuestra pena de muerte nos ofrecemos como voluntario para que experimenten con nosotros en unas instalaciones secretas donde dentro de unas celdas de contención, y de ahí el nombre del juego, tienen una serie de criaturas, objetos encerrados muy peligrosos con los cuales experimentan, al igual que con nosotros, con un montón de presidiarios para perdonarles su condena, ¿vale? Si consiguen salir vivos, claro. Nosotros somos uno de esos presos, y un día cuando van a experimentar con nosotros, pues todo se va al garete y esas criaturas que tienen encerradas en esas celdas de contención se escapan. El objetivo del juego es básicamente escapar de estas instalaciones secretas con vida. Y es bastante complicado por lo que os digo, porque el mapa es totalmente aleatorio, ninguna partida es igual, con lo cual me ayudó muchísimo la gente del chat, suscriptores, seguidores de Twitch, donde por supuesto os invito a que me sigáis para no perderos ningún directo de este estilo y que vosotros también podáis participar en los mismos. Tendréis el enlace a mi canal de Twitch fijado en el primer comentario, ¿vale? Por ahí hacemos muchos directos de juegos de terror que al final la gran mayoría acaban llegando aquí a YouTube, los acabo resubiendo, pero pueden pasar meses, con lo cual si queréis verlos en primicia, yo creo que es una buena idea que me sigáis por allí. Genuine 993, al igual que mi canal de YouTube. En este vídeo, loquetes, os traigo una de las posibles rutas, ya que el juego tiene varios finales, así que sin más, espero que lo disfrutéis. Está completa, de principio a final, ¿vale? Sin más, loquetes, disfrutad del vídeo y nos vemos durante el mismo. Hasta ahora. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Toma el papel sobre la mesa. Tabulador para ver tu inventario, doble clic. Orientación para el personal clase D. De parte de la Fundación SCP y nuestro staff, te damos la bienvenida a un emocionante periodo de un mes de trabajo en nuestros centros de investigación de alto secreto. Lamentablemente los... Ese es el agente Ingrid. Prefiero que cerro la salda 3-1-1. Ey, tenemos un trabajo para ti. Haz un favor y sal. Solo mantente atrás de mí. Y tenemos permiso para exterminar a cualquier sujeto de pruebas. Así que te recomendaría que no hicieras nada estúpido. Veremos a ver, loquetes, qué es lo que pasa. Buenas, mansita, aún sin más después del cuarto mensazo. Un placer tenerte por aquí de vuelta. Thank you very much. Muchas gracias. Y bueno, ¿te gusta algún tipo de película? Está contando su vida. Mira, por ahí llevan a uno igual que yo. Muéstrame un poco. ¿Qué hace? ¿Está haciendo beatbox el pavo, tú? What the fuck? No eres tan bueno. Parecen vatos de Discord. Objeto. SCP-173. Tipo Euclid. Nivel de seguridad 2. Procedimientos especiales de contención. SCP-173 debe estar encerrado todo el tiempo en una cámara de contención. Cuando el personal entre en la cámara de contención de SCP-173, no deben entrar menos de tres hombres cada vez y la puerta se cerrará de nuevo tras ellos. En todo momento, dos personas deben mantener el contacto visual directo con SCP-173 hasta que todo el personal haya desocupado y vuelva a cerrarse la cámara de contención. Descripción. Enviado al site 19-1993. El origen es de momento desconocido. El origen es de momento desconocido. Está construido de hormigón y barras de refuerzo con restos de pintura aerosol marca Krylon. SCP-173 está animado y es extremadamente hostil. El objeto no se puede mover mientras se mantenga contacto visual directo con el mismo. La línea de visión no debe romperse en ningún momento con el SCP-173. El personal asignado para entrar en el recinto se les entrena para alertar a los otros antes de parpadear. Se ha informado de que los ataques del objetivo son romper el cuello en la base del cráneo o por estrangulamiento. En caso de ataque, el personal ha de observar los procedimientos de clase 4 de contención de objetos peligrosos. El personal ha reportado sonidos como de rascar piedra procedentes del interior del recinto cuando no hay nadie dentro. Esto se considera normal y cualquier cambio en este comportamiento debe ser reportado a los encargados de seguridad del sitio. La sustancia de color marrón rojizo en el suelo es una combinación de heces y sangre. El origen de estos materiales es desconocido. La cámara de contención deberá limpiarse de manera bisemanal. Este es al que había que mirar todo el rato porque si no estabas muerto. ¿Y esto qué ponía? Lamentablemente los detalles de sus trabajos asignados son altamente clasificados, pero por favor lea este documento cuidadosamente para hacer su estadia lo más cómoda y segura posible. Cada uno de nuestro personal clase D ha recibido una designación clave. Su designación personal es D-9341. Por favor memorícela ya que el Estab la usará para referírsele desde ahora. Durante su estadia usted formará parte de varios procedimientos de pruebas. Algunos pueden ser extremadamente peligrosos si no se siguen las apropiadas precauciones. Es por eso que necesitamos toda su cooperación todo el tiempo en cada circunstancia. Nuestros investigadores y científicos altamente calificados. Un saludo a todos. Menor que 3. Estamos, Larita, amiguita. Muchísimas gracias por ese 23avo Maze. Thank you very much. No te preocupes. Antes de que hagan los dos años en ese mes, te baneo del canal y ya está. Sin problema. Muchas gracias. Nuestros investigadores y científicos altamente calificados saben cómo minimizar los riesgos y asegurar la seguridad del personal que toma parte de las pruebas. Si usted falla en cumplir con las instrucciones que se le dan, será enviado de vuelta a su condena de muerte. Si todo va como lo planeado, en resumen, si contamos con su cooperación, usted será liberado a final del mes y obtendrá un absoluto perdón por sus previos actos ilícitos. O sea que somos un delincuente, realmente. Vaya recibimiento. Vale, esta parte creo que me acuerdo. Creo. Atención a todo el personal de clase B. Entren en la cámara de contención. Alcocolizo ese ahora se lo ventila. Acérquense a SCP-173 para las pruebas. Parece que tenemos problemas con el sistema de control de las puertas. Estas no responden desde la consola. A todo el personal. Mantengan la vista sobre SCP-173 y esperen instrucciones. Tranquilo, tranquilo. Ya empezó la hueá. Vale, a ver, ¿cómo se parpadeaba? Así. Cuidado. Cuidado. Vale. Vamos a ver el osito. Cuidado. A ver si encontramos rápidamente el camino a seguir. Otra vez el oso. El cacahuetón. El cacahuetón. El cacahuetón. Sí, está ahí. Ahí. Ese es el osito bueno, creo, ¿no? Pilas. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cierra la puerta. Espera. ¿Dónde me pedían tarjeta? Por aquí atrás, ¿no? Hombre. Compañero, ¿qué tal? Vale, tenemos la tarjeta de nivel 2. Y lo del mapa. Nada más, ¿no? Cierra. Porque va a venir. Una cartera. ¿Cómo decís que se guarda? ¿Control S? Mentira. No se guarda así, locos. F5, sí. Vale. Anda, mira. Tenemos aquí la... Guay. La esta de mejoras. Me gusta el plan. Boticardo. Este hay que ponerlo en buena. ¿En buena o muy buena? ¿Dónde lo ponemos? En buena. ¿Por qué buena y no muy buena? Muy buena se daña. Vale, ¿y ahora qué? Inicia la máquina. ¿Cómo? Tengo una tarjeta de nivel 2. Ah, ¿por qué puedo respirar mejor con esto? Pues ahora puedo correr mucho mejor con ella, ¿no? Ajá. Metemos otra vez la tarjeta. Porque ahora tengo dos de nivel 2. ¿Meto todo otra vez? Guardamos. ¿La tarjeta o las dos? Solo una. Ponemos en muy bueno. Entiendo que si sale mal, cargo. ¿Qué es esto? ¿Una tarjeta de crédito? Una Mastercard me devuelve, ¿no? Como que cargo partida, ¿no, locos? Una Mastercard es una tarjeta de crédito, locos. Para el que no lo sepa. Es decir, aquí ahora mismo me parece a mí que no... Que no nos sirve de mucho. Vamos a parar otra vez en muy bueno y si no le ponemos en bueno. Otra Mastercard, locuetes. Hombre, si tiene muchos dólares... Tampoco te iba a decir que no, ¿eh? Nivel 3. ¿Algo más? ¿Para qué quiero esto, locos? ¿Para qué quiero la cartera? Guardamos, entiendo, ¿no? Nivel 3. Guardo partida. Y lo que vamos a hacer ahora es meter una de ellas para que nos suelte la de nivel 5, ¿no? Intentaremos avanzar un poquito FUS 1. Y lo dejaremos por ahí. Buena carta. Me gusta, locos. Me gusta esa carta. Sí, señor. Buen cartón. Voy a hacer una cosa. Voy a poner esto por aquí. Voy a guardar partida para no tener que estar todo el rato... tirándola. Sí que lo he jugado antes, pero nunca lo he completado. Es un juego chungo que yo creo que sin ayuda no me lo paso. Porque es muy raro en ciertas mecánicas. Me sale siempre la misma, locos, ¿eh? Yo creo que... que Nanai, ¿eh? Voy a meter la otra a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Nivel 4. Necesitamos una más, ¿no? No, es esta. Pero no es nivel 5, es nivel 4. Vale. Hemos guardado. Por si acaso. Vale, vámonos. Vale, el tema es el siguiente. Ahora, con esta tarjeta, a ver qué hacemos. El mapa, sí. Ahí está. Ahí está. Pues sí que lo mejoré, ¿eh? Lo metí en la máquina, vamos. Si hace falta, lo meto más. Vale. ¿Verdad? Si me meto en la máquina, lo que te salgo hecho un superhombre. Ultimate. Ahora sí, ¿no? Me está detectando ese CP-173 aquí, ¿eh? Ese es el cacahuete, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Pero aquí me marca un área muy grande. Entiendo que si está dentro del círculo lo detecto, ¿no? Aquí está el osete. Y este es el pentagrama. No entro, ¿no? Cuanto más pequeño el círculo, más cerca. Aquí tenemos el ascensor ya para subir, ¿eh? Aquí tenemos el ascensor ya para subir, ¿eh? Aquí tenemos el ascensor ya para subir, ¿eh? Me lleva para adentro, tú. Me lleva a la sala, ¿eh? No puedo hacer nada. ¡Eh, eh, eh! A ver, espérate un segundo. ¿Qué es esto? Lo recibimiento especiales de contención, SCP-012, debe guardarse en un cuarto oscuro en toda ocasión. Si el objeto se expuesto a la luz o visto por el personal por luz no infrarroja, evacúe el personal para una revisión mental inmediatamente. El objeto debe estar guardado en una caja de metal, suspendida desde el techo, con una separación mínima de 2,5 metros desde el techo, paredes y cualquier entrada. Descripción, SCP-012 fue encontrado por el arqueólogo K.M. Sandoval durante la excavación al norte de una construcción italiana destruida por lluvias torrenciales. El objeto es una pieza musical escrita a mano titulada On Mount Golgotha, en una larga hoja. Aparentemente está incompleta. La tinta roja negra luego se descubrió que es sangre de múltiples individuos. Durante investigaciones preliminares se le permitió acceso libre al musical a múltiples sujetos de pruebas. En cada caso los sujetos se mutilaban ellos mismos para usar su propia sangre y terminar la pieza, resultando en síntomas de psicosis y trauma masivo. Los sujetos que lograron completar una parte del musical se suicidaron declarando a la pieza imposible de completar. Intentos de tocar la pieza han resultado en una espantosa cacofonía, cada instrumental sin ninguna relación o armonía con las demás partes. Vale, ¿tengo que entrar y coger algo o qué? Vale. El tema es que me lleva hacia adentro. Y intenta que la mire. Está aquí la mano. Intenta girar la vista, tú. ¡Dios! Vale, bien. Bien. Está cerca, por ahí el 173. Por aquí estuve antes ya. Por aquí también estuve. ¡Solo con el 173! Guarda partida. ¿Qué es esto? SCP-714. ¿Te cura enfermedades, decís? Hay sangre que va hacia allá, ¿eh? Parece que estar expuesto durante mucho tiempo produce radiación. O sea, esto es malo, esto conviene no cogerlo. Ah, es que ni está. Alguien se lo ha llevado, tú. No está. Un libro. Y una llave ahí, ¿eh? Guardamos... SCP-860. Es guarda partida. Voy a leerlo a ver qué pasa. Frío común. Ah, me ha dado la enfermedad que he leído en el libro. Y ya está. Y la llave esta, ¿qué se supone que hace? Cargo partida porque ahora no puedo correr. Pillo la llave y el libro que le den. Pillo la llave y el libro que le den. A veces es un insta-kill. Vale, por aquí fue por donde entré. Repito, loquetes, ¿para qué pelotas quiero yo la...? La cartera, tío. Tengo que tirar algo. No me entra más. Venga, tú y me da. Ah, es verdad, ¿se pueden guardar las tarjetas? Guay. Y hay dos monedas también dentro de la cartera ya. Aquí, ¿qué pasa? Pila. Radios. Y más pilas. ¿Cómo estamos, Checo? ¿Cómo estamos? Pillo el boticardo, ¿eh? Pillo el boticardo, ¿eh? SCP-1162. Este es el agujero. Le vi antes ya. Sala de vigilancia. Guardamos. Vale. Bloqueado. ¿Quién es ese pavo? Está aquí. Ha entrado aquí, ¿eh? O estoy yo borracho. Pero qué mierda, tú. Y encima viene el otro ahora. Me siguen los dos, tú y este pavo. Quieto, quieto, quieto. Tranquilo. No pasó nada. No puedo cerrarlo, tú. Corre de aquí. Ay, que viene. Vale, me puse el anillo. Ese es el doctor plaga ese, ¿no? Supongo que te pega una enfermedad o algo. Eh, qué pasa, qué pasa. No puedo correr. No puedo correr, ¿eh? ¿Por qué? No puedo correr ni con la máscara, tú. Ah, es el anillo. Vale. No. Sin anillo tampoco puedo correr, ¿eh? Quizás porque estoy cansado. Puede servir intentar matarlo. Bueno, matarlo. Quitármelo de en medio. A tu casa, perro. Ah, que viene el otro. Espérate. A este no le afecta, tú. Hostia. ¿Qué hago con este pavo? Si me toca, me contagia una enfermedad, supongo, ¿no? No. Vale, ya está. Vámonos. Hombre, ¿qué tal, compi? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Hombre! Hasta luego. SCP-500, SP-1499. Si puedo evitarlo, lo que te lo evito. No tengo espacio en el inventario. Una funka. Me parece una la llave. ¿Dónde? sala de antes en la palanca es que no sé qué puerta decís el mapa es que tampoco me sirve de guía en absoluto ¿sabes? está aquí detrás el doctor ese locos no puedo salir me faltaría el del bosque por cierto, un segundo gráficos vamos a meterle un poquito más de brillo que siempre me decís que se ve oscuro yo creo que es la gracia que se vea oscuro ahí mejor yo creo se viene el asón y el sombrón a ver si me acuerdo por dónde era me seguía el doctor locos creo que era por aquí no, por aquí no era el doctor estaba suelto también por aquí vamos a pillar esto me está marcando el radar que el 173 está por aquí también merodeando por ahí no hay salida y por aquí me está marcando el 0.49 a ver vamos a guardar partida aquí y vamos a ver qué hay aquí dentro este es el SCP que es como un foco creo ¿cómo estamos? Fedscroll muchísimas gracias por el octavo mesazo titano bienvenido al canal Zenyu ¿eh? what the fuck jefe mira que hay desmembrados en esta plataforma pero dam ninguno me entretiene tanto como tú es Kuni Love lejos Teye por ser como eres muchas gracias Carliño por ese pedazo de donación titano muchas muchas gracias por tu apoyo y por tus palabras Zenyu brimax ¿cómo estamos? Lucas Corro hello mafreino mapa de terror de minecraft seguramente el mapa de terror que traiga sea otra vez el modo hardcore aquí en directo se ve un demonio ahora ahí mala pinta este SCP ¿no? no puedo entrar ¿qué tengo que hacer aquí? mira mira tú se ve como demonios ahí con la tía ¿eh? uh han abierto ¿qué pasa? ¿qué pasa? a ver voy a entrar a ver qué pasa mal rollete esto ¿no? me voy me voy me voy se guarda partida locos me da igual morir supongo que ese SCP simplemente es visual ¿no? no hace nada parece vale no recuerdo por dónde era locos siempre me pasa igual tío siempre me pasa igual me quedo frenado muy delante aquí no hace falta tarjeta aquí no hace falta tarjetón huevin huevón vale un segundo el calaverón este que hacía pone que es seguro el calavero este no sé que hacía a ver vamos a hacer una cosa no lo toques cuando un sujeto se aproxima al SCP se han reportado fenómenos anómalos sensoriales incluidos olores como carne cocinada o cenizas sonidos como llantos o latidos del corazón o respiraciones o también pasos distantes y respuestas y respuestas táctiles suena divertido ¿verdad? sí voy a guardar y voy a tocarla a ver qué pasa veremos a ver ufff pensaba que ya no jugaría más a este juegazo también deberías probar devilry q es un juegazo gingerly terror y ya queda poco para el año un saludo genu devilry no lo he escuchado en mi vida julio muchas gracias derian por ese décimo mesazo zendio erimach por tu apoyo muchas muchas gracias a tope no puedes cargar más cosas hostia menudo viaje que estoy en la segunda guerra mundial tú hostia y ahora no tengo el calavero ¿dónde está el calavero? y tampoco está la mano que he tirado antes cargo partida ya hemos visto lo que ocurre te da alucinaciones y movidas brutal, ¿eh? hostia el doctor locos cuidado vale aquí tenemos el ascensor para subir igualmente viene viene el médico viene el médico viene el médico viene el médico me voy me voy la llave la voy a dejar aquí porque no se para lo que sirve te va a curar y te va a dejar con coliso vale vamos a ver mucho cuidado aquí ahora vamos a guardar party y aquí vamos a pillar las gafas de visión nocturna ¿cómo estamos? Cleon carlox muchísimas gracias loquete por ese octavo mensaje un placer tenerte por aquí de vuelta maquinón zenyu por tu apoyo cocolisón hay otra mano aquí la dejo de momento porque ya llevo una cojo las gafas le pongo pila y me llevo la mano vale vamos a ver epa hay uno ahí detrás de la puerta parece guardapartida está ahí vale despacito ¿cuál es? ¿quién está aquí? oh Dios ¿qué es? oh Dios ¿qué es? ¿qué es? ¿quién está ahí? oh Dios ¿qué es? a ver si se pira a la derecha y doy a la manivela que das dos pasos y se para tío es de locos da mucho miedo como te la intentan liar con la voz de de su última víctima no te creo me ha visto me ha visto me cago en todo mil veces hombre menos mal que guarde partida me ha visto o sea ahí se gira entiendo vale vamos a hacer una cosa inscripción me suena mucho el nombre pero no caigo tengo por esos 105 bitones me freino vale bien guardamos me suena yo no sé si he jugado ese juego ya eh vale lo perdí lo perdí lo perdí lo perdí pero tenemos otro allí aquí aquí creo que puedo quitarme las gafas no vale ok ok vamos allá sí sí son peligrosos guardamos mejor juego de estrategia si es de estrategia no sé yo si me convence loco de estrategia ya sé cuál dices es el de cartas ¿no? el de cartas es ya sé cuál dices ya sé cuál dices ya sé cuál dices mafreno vale aquí no había nada tío en esta zona que nos interese saludos papi Kenun me da gusto verte jugar este juego Ardog Kenunai ¿cómo estamos Dogma Samael? muchísimas gracias loquete por ese pedazo de sub y por ese séptimo mesazo titano Zenyu aquí no hay nada con lo cual hay que ir por otro lugar aquí no nos sirve además está bien traducido le echaré un ojo aunque ya os digo que yo de estrategia y de cartas no soy mucho pero sí sé cuál es sé cuál es sé cuál es vale está ahí el otro me piro por aquí no hacemos nada locos así que hay que pirarse tengo que acceder algún lugar por la zona de abajo lo principal no son las cartas sino el trasfondo turbio de la historia del juego lo veré en un directo ese juego se puede pasar del tirón cuánto dura cuánto puede durar horas vale que hay por aquí lo de la partitura vale está aquí el doctor cierra que viene vale vamos a ver vamos a ver locos esto dónde lleva al almacén que ya estuve aunque ahí hay un botico la mano esta sirve para algo o es lo mismo que esto tengo mano negra y mano blanca la mano negra es más útil y qué puedo tirar locos algo algo tengo que tirar algo tengo que tirar loquetes porque hay un botiquín aquí dentro y lo quiero pillar y también hay pilas de hecho esta se viene para acá y esta se viene con papá qué es eso qué se ha visto ahí ¿habéis visto? hostias cuidado cierra cierra no me acuerdo tío esta por aquí es por donde entré necesito loco ya os digo entrar por algún sitio con la tarjeta de nivel 4 y no sé por dónde joder macho que lo hace como quiere eso tío hay veces que te da y otras veces que no o sea es brutal sí ya tengo tarjeta nivel 4 me voy a poner esto para correr más tengo también la máscara mejorada tengo un montón de cosas estoy broken estoy re roto mazareino que te da esto lo hemos visto ya. Yo creo que este piso lo tengo ya visto entero. Aquí estaba la sala de vigilancia, que aquí era donde iba la llave azul, según me dijeron, arriba. Pero no sé muy bien para qué serviría. Porque la llave azul era un SCP y me habéis dicho que es mala. Algunos. Cuidado. Ya está aquí el calvo, locos. Y por aquí no puedo salir, claro. Hostias. Me enganchó. Bueno, da igual. A ver dónde me deja. Loquetes. Porque igual me viene incluso bien, eh. Que me haya atrapado este pavo. Ya que puedo... Puedo salir en otro sitio diferente. No se ve nada ahora mismo, eh. Vale. ¿Me curo? No. Voy a esperar un poco. Tengo aquí un botiquín. Vamos a meter esto aquí. Ya va cargado. Pues tiro la batería. Cojo el boticardo. Guardo partida. Y esto es tarjeta de nivel 3. Sí. Ya con la del 4 ya no me hacen falta. También hay colirio para los ojos que no sé muy bien para qué serán. Esta creo que era la parte del llorón, eh. Puede ser. Me quiere sonar, eh. Aún no pierdo sangre. Voy un poco cojo, pero aún no pierdo sangre. ¡Oh, joder! ¡Qué susto! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Madre, tú! Vale, aquí hay láser. El sombras. Cualquiera entiende algo aquí. Una nota arrugada. Un ascensor. Vale, vamos a ir por allí. vale, vamos a ver ayer abajo estaba el cacahuete hostia, el osito ¿qué hace aquí el osito, tío? cierra la puerta ¿cómo estamos? Fyune Zoso, muchísimas gracias, loquete por ese cuarto mesazo, un placer tenerte por aquí de vuelta, maquinón Zenyu Zenyu por tu apoyo, maquinón SCP-049 ¿aquí no sé dónde sale el viejo? no, me dice que está abajo bajando en ascensor, supongo ADN no compatible ¿esta tampoco? esta sí vale y esta es la campana la campana que nos dice que físicamente el SCP-513 es inrompible no, es una es rompible, digo es una campana oxidada no tiene marcas o sea, no se ven marcas ni nada debido a su alto nivel de corrosión cualquier ruido provocado por cualquier ruido provocado por el SCP-513 inmediatamente induce una fuerte ansiedad al que lo escucha las víctimas que han sido expuestas reportan sentimientos de ser observados por una entidad y presienten no y muestran elevados elevados niveles de presión sanguínea y latidos del corazón a ver vamos a pillar esto que viene aquí el cocoliso locos me cago en todo mil veces hombre voy a intentar dejarlo atrás voy a lopearlo aquí hasta que lo pierda ¿dónde está? no lo veo no lo veo oh, me pilla si me pilla cargo partida no quiero que me que me aleje de aquí ni de coña de esta zona hostia que no tengo estamina vamos a aguantarlo aquí hasta que se pire con esto no me canso con la máscara con diferencia este es el peor el calvorota hostia casi me la lía guardamos partida nos quitamos la máscara vale y vamos a ver vamos a guardar partida aquí y vamos a ver que ocurre si entramos aquí dentro joder dios que susto chaval dios oh my god pero que hacía que hacía el que hacía el doctor dentro de la cámara de la campana tío joder mortal eh mortal hasta brinqué joder jaja pues vámonos si está ahí dentro me piro si abro la puerta va a salir otra vez Sorpresas Brutal infarto Vamos a ver por aquí Vale, por aquí fue por donde llegué Por aquí que hay Omega Warhead Silo Comentarme lo que es, si voy bien o no Con la tarjeta esta puedo acceder por aquí, entiendo Creo que sí Buen consejo Ostras, esto funcionó Y se cierra otra vez ¿Qué piso está el cacahuete? En el piso de abajo, igualmente aquí arriba Yo me lo he encontrado Puedo subir aquí Bueno, aquí arriba, aquí abajo Sí, más abajo aún Creo que estoy en el sótano ¿Cómo estamos? Lácer 2021 Muchísimas gracias a lo que te ponen Ese segundo mesazo Maquinón Senyori Mats, muy buenas Por cierto Muchísimas gracias a lo que te ponen Ese cuarto mesardo Senyori Mats Muchas gracias ¿Cómo estamos? Sars, muy buenas Maquinario Vale, aquí están las escaleras Un segundo Hostias Hostias, locos Está aquí el cacahuetón Cierra puerta El cacahuetón Huevón Abajo creo que está cerrado Esta cámara de aquí abajo Es la cámara de contención De los perros, ¿no? Que está vacía, dices Ver por el otro lado Mientras hacemos tiempo A que se pire El cacahuete Amigo, ya entiendo Donde estoy Ya sé donde estoy O sea, sigo en el piso De abajo Vale ¿Me recomendáis Activar esto o no? El cabeza buque Cabeza yunque ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido eso? No me ha gustado eso Nada, ¿eh? Vamos a ver si se ha ido Ya de aquí este Espero que sí Vale, se ha ido Cierra Hay un guardia muerto Ahí al fondo, ¿eh? Guarda partida Vale, barrera Entrada Imagino que esto está cerrado, ¿no? Hombre, ¿qué tal, compi? Hello What's up Me lo temía Vale, vamos a ver Otro tío muerto aquí SCP-008 SCP-008 Está ahí el cacahuete Hostia, qué susto, tío Dios Puedo coger el traje Está ahí el cacahuetón, ¿eh? En esa sala de allí Vale, vamos a ver Vamos a dejar aquí tirado Mismamente el anillo Me pongo el traje Y ahora qué ¿Cómo entro ahí? Cuidado que está ahí El cacahuetardo Malardo Vale, me puedo quitar esto ya, ¿no? Ahora puedo entrar Ahora puedo pasar por la entrada Vale Por aquí, de hecho Tengo una Por aquí, ¿qué hay? Uh, la llorona, locos Uf Tengo que hacer algo aquí Tengo que hacer algo aquí ¿Tengo que hacer algo aquí? No sé dónde está, tío Uh, está aquí, locos Me voy a chocar con él ¿Da igual que te choques con él? Está ahí en la puerta, eh Joder, ya le viene el calvo, tú ¿Estás de coña o qué? Vale, vamos a perder a este Primero Por aquí no había un láser ¿Dónde había un láser, tú? Que me lo cargo con el láser Joder, Dios mío Dios mío Estoy muerto Estoy remuerto Estoy remuerto, carga partida Tengo que perder el juego, chaval ¿Habéis visto, tío? Ahí estaba muertísimo O sea No me salía la opción De abrir la puerta Detrás, ¿sabes? Claro, entonces ahí Cuando no te sale la opción De abrir la puerta detrás Está muerto Porque en el momento Que dejes de mirarlo Al cacahuetón Estás frito Vale, vamos a ver Ve a entrar el tirón Antes de que venga el otro Rápido Lo que pasa es que está aquí En la puerta, tío Que según se abre Está aquí en la puerta En la derecha Está ahí, está ahí, está ahí Cuidado Joder Muévete Por lo que más quieras Pero hacia acá No, hombre Un mesecito más Gracias por tus videos Menor que tres No me fastidies Oh my goshness No sé qué hacer, ¿eh? ¿Tú crees que le doy esquinazo aquí? No No le doy esquinazo ahí ¿Dónde estamos, Cristalicious? Muchísimas gracias por ese cuarto mesazo Send you, send you Muchas gracias Ahí puedes recontenerlo ¿Cómo recontenerlo? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Se le puede encerrar ahí al viejo? ¿Qué? Y no sale Pues lo vamos a hacer, ¿eh? De una A ver ¿Por dónde era? Vale, es por ahí delante Un momento El tema es que tengo que atravesar esta, tío Tengo que atravesar esta E ir a la otra Dios, como lo revienta, ¿eh? Como lo revienta, tú Vamos, abre Va Joder, cuidado Tengo que atravesar esta, tío Tengo que atravesar esta, tío ¿Qué habitación es esta? Ahí dentro ¿Aquí dentro? ¿Dónde decís, locos? O sea, meto tarjeta aquí y cierro Ah, sigue el puente Vale Ya me parecía a mí raro que fuese ahí Ahí abajo será, ¿no? Vale, vale Cuidado Espérate, creo que viene el doctor ahora, tú Viene el doctor, ¿eh? Me pongo el anillo Viene, viene, viene Está aquí debajo, mírale Lo único malo es que no puedo correr Todavía no guardo partida porque no sé lo que va a ocurrir Me está acariciando la nuca, sí Pero con el anillo no me hace nada Así que que haga lo que quiera Igualmente he perdido ya al otro Voy a esperar a que vuelva a salir, yo creo, aquí dentro, ¿eh? Hasta que pueda encerrarlo ¿Puedo encerrar también aquí al doctor? No, ¿no? Aquí ya vale O tiene que ser en otra Me pasé, era antes ¿Dónde, tío? A la máquina Hasta luego Disfruta Escucho al Lloros aquí, tú ¿Qué hace aquí el Lloros? ¿Dónde es? ¿Aquí en esta sala? ¿Cómo estamos? Escanoral Muchísimas gracias por ese tercer mesazo Señorimax Muchas gracias Welcome Grounded no lo sé Porque en el canal parece que no les mola mucho La verdad Aquí dentro Esta sala de aquí Esto de aquí Desactiva los electroimanes Vale Tarjeta de nivel 5 hay aquí, ¿eh? Pero bueno, tengo la 4 A ver un momento Hostias Hay un pavo ahí atado Lo suelto Ah, no Es para romperle la pierna, tú ¿Qué dices? Voy a guardar partida Por favor Estoy adquiriendo Por favor Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Encerrado al viejo? ¿Pero y qué vínculo tiene el viejo con el tío del fémur? Eso no lo entiendo Ah, viene por la tortura del tío ese Y luego lo encierras Sí, pero escucho al médico, ¿eh? Cuidado Cuidado que sale el lloros No sé qué está sonando ahí Joder, está ahí, locos Vale Guardamos partida Y me piro por aquí No, por aquí, por allí De seguridad 5, ¿eh? Ascensor... ¿Qué es eso, tío? Lo que se ve por las paredes, loco Me da unos sustos que flipas Ascensor... Están rotos los dos Ojo nudo ¿Y ahora qué? El Richie es el cacahuete Pero no entiendo ¿Cómo que estoy en el final si no puedo salir? ¿Qué ha sonado? Vale Vale, he visto antes otra salida igualmente Tiene que ser por la otra Seguro La sombra que de repente ves en tu perspectiva Es un SCP con forma de lagarto Que se mueve ultra rápido Joder Con los SCP pones Supongo que será por aquí Tiene que ser por la otra ¿Qué está sucediendo? ¿Pero y qué hago? Aquí no me puedo esconder en ningún sitio, tú ¿Qué hacemos? Otra vez el lagarto ese, tú Pero vamos a ver ¿Para qué viene aquí? ¿Loquetes? ¿Qué hacemos? ¿Para qué? ¿Qué hacemos? Pues eso ya lo hice yo creo En la sala del llorón ¿No? Espera un segundo ¿Es en la sala del llorón lo de la puerta? ¿Puede ser? ¿Es en la sala del llorón? ¿Es en la sala del llorón lo de la puerta? ¿Qué es lo que voy a hacer? Sí, sí, es un enredo que flipa Intenté jugarlo una vez en mi canal En vídeo y era imposible avanzar aquí Es muy complejo, tío Y súper poco intuitivo ¿Qué suena? Por aquí vine, creo Hombre, ¿qué tal? Vale, Edmund, pero si me guías mejor Lo quita Hostia, el médico Cierra Doctor, doctor, doctor Doctor, doctor, doctor Estoy, loquetes, creo Donde La sala de Posible que sea aquí Donde decís No Hostia, locos Me cago en todo Me cago en todo, loco El cacahuetón Huevón Hostia, qué susto, tío Dios Loguete, estamos cerquita del final Pero no sé cómo continuar Más frenos Llegados a este punto Que Supongo que tengo que ir por puertas Hasta encontrar La que sea Me voy a tomar un botico Vale Pues ahí vamos bien encaminados Entiendo Vamos a guardar Es curioso Es curioso que cada vez te de un dibujo diferente Un dibujo de un bicho escapándose De un STP escapándose Está aquí la estatua Cuidado Cuñetero cacahueto Tío Voy a esperar a que se pire Voy a esperar aquí a que se pire Porque dentro hay mucho obstáculo Y puedo empalmar muy fácilmente Tío Riachuelo, loquete Ya te hemos leído, tío No tiene mucha gracia, la verdad Te he leído la primera vez que lo has puesto Más frenos Y la verdad es que no 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 tiene gracia Así que Stop, please A ver si se ha pirado ya No Sigue ahí Jua Abre, abre Uff Veremos Me quiere abrazar Pero está el Richie ahí detrás Con ganas de fiesta, tío Se está moviendo Se escucha el rascar de piedra Que nos decían en el documento Creo que ya no está Que no está, dice Vale, vamos a hacer una cosa Vale Bien Vámonos Patito de goma, ¿en serio? El doctor está por la derecha Lo he escuchado ¿Qué? ¿Qué? Anuncio para todos los españoles El submission al puerta B Ha sido pactada Para asegurar la seguridad De la FINANacker soft ook De la zona forza Por favor recuerda Para haber Dostumießt Entre los campos evacuelim Hasta la zona pertena Desde que la área forza Quierta Esto está reventadísimo, tú. Subjet D-9341, report to the nearest global task force unit for retrieval of several high importance objects. Bien, el cacahuetón, guardamos. ¿Qué mierda? El doctor está por aquí. Bien, la computadora está en China, la computadora. Centro eléctrico. Puede ser por ahí, ¿no? Supongo. Centro eléctrico. Centro eléctrico. Centro eléctrico. Reemplazamos los cables comidos del elevador de la sección B esta mañana Alguien debería hacer un anuncio para informarle a todo el mundo que es seguro usarlo otra vez Joder Muy poco intuitivo Es un juego muy 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 difícil De mecánicas Imposible hacerlo sin guía Hostias ¿Qué es eso? ¿What? ¿Y esa masa de ojos, tú? Cierra la puerta Que encima habla, tú Por aquí vengo Por aquí también Es por ahí, es por donde está el bicho, eh Creo Es el juguete de un niño Está activado todo Eh No, si me haga o no me haga nada Tengo que pasar, eh Me cago en todo, tío Insta kill el cacahuetón, eh Ahí está el El este Cafetería Que es suena, tú Que suena, tú Tengo dos Tengo dos monedas, sí Pero aquí vuelvo, por aquí no es No me da mucha confianza eso, eh Menos aún Menos aún porque está el cacahuetón Creo Lo escucho, eh Esto no va ¿En serio me puedo beber un té? Qué locura, ¿no? ¿Qué pasa si pongo Ah, ya no tengo, tío Mierda Iba a poner otra cosa A ver si salía Iba a poner shit Te imaginas que me da Joder, qué susto, tío Dios Me viene el otro Aprovechando el El ruido insoportable Y me mata, ¿sabes? Joder ¿Tú te imaginas que me da Un vaso de mierda Tú, la máquina ¿Puede pasar eso? ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, el juguete, ya Me lo imagino Te lo va a dar ¿En serio? A ver Solo por ver la reacción Del personaje Ostras, parece que se atasca Y todo, la máquina, ¿eh? A ver No estoy bebiendo eso, dice Es listo Es listo, es listo Vamos a cargar Y repetimos lo que decís Me quedo sordo Cuidado ¡Dios! ¡Dios! Qué cebollazo Ha pegado, ¿no? Y esta locura Que cebollazo, tú Hostia, qué petardazo Has tirado una zagadora Después de un equipo de investigación Fue enviado a inspeccionar el sitio Faltaba todo dentro de un radio de 30 metros De un extraño orbe de energía Se supone que Es una singularidad Finalmente se desmagnetiza Y colapsa El personal de la fundación No está seguro Creo que la seguro No está seguro No está seguro de la causa del evento What the fuck? Cuidado Estoy muerto Como pestañe estoy muerto Buena ¿Qué está? Eso para bajar Y aquí vuelvo A la zona pesada Que es donde hemos estado antes Pero es que esto ¿Qué sentido tiene que vuelva aquí? Este sector ya no es, ¿no? Cuidado que está ahí el Lloros Aquí he estado ya antes Entonces este ya no es el mismo sector Loquete, este es otro Máfrinos Vale, vamos a ver ¿Quién es este, tú? Mala pinta, ¿no? Está aquí dentro, ¿eh? A ver, voy a entrar Solo por curiosidad A ver qué pasa Estoy sintiendo cosas O hay algo aquí conmigo ¿Qué demonios? Siento que algo me está siguiendo Me choco con algo aquí, tú Es como si hubiese alguien aquí De pie delante mía No puedo avanzar No puedo avanzar ¡Dios! Son inofensivos, entiendo, ¿no? What the fuck What the fuck Te van a perseguir Son peligrosos Son peligrosos Cojonudo Por aquí no parece que sea Por aquí no parece que sea 035 035 Este es rojo, ¿eh? Este tiene pinta de peligroso, locos Cuidado Cuidado La puerta parece bloqueada No puedo avanzar No puedo avanzar No puedo avanzar No puedo avanzar Find the control panel in there and open the chamber doors for me. Unfortunately, I never had any intentions of taking you with me. So this is where we part ways. But for the sake of my freedom, I have reason to believe that SCP-079 has taken control of the facility's systems, including the door system. Your best bet is to appeal to it somehow. Hopefully you can come to a compromise. However, it does not control the warheads, which you should disable remotely in the event that something goes wrong. No entiendo. ¿Qué se supone que hace este SCP, Locos? ¿Qué se supone que hace este SCP, Locos? ¿Qué se supone que hace este SCP? Cuidado. Sí, me ha dicho lo que tengo que hacer para huir. Lo del PC. Aquí está. 079, Locos. GG. Vale, ahora falta que esto funcione para entrar. Nice. Guarda. Uno muerto. Por fin. Es que lo difícil y lo guapo también es que es aleatorio. El respawn. De las cosas. Ese es el ordenador, ¿no? ¿Qué se supone que hace la señorita huelga? Por eso hace invitar dos. Y... Ahora, me voy a poder operar los dos. Esto hace que me quedara significativamente más difícil para mí. Para mí me quedara en control de esta facility. También, me voy a poder de aquí. Lo que es posible que me escapa es de K.P., que es de la seguridad. Lo que es de K.P., Pero, me voy a poder de aquí. Me voy a poder de aquí. Si me voy a poder de aquí. Lo que es posible que me voy a poder de aquí. Lo que es posible que me voy a poder de aquí. Bien, ahora entiendo que tengo que volver a las puertas. Y... Deshabilitarlas, ¿no? O sea, y activarlas. El médico. El doctor. El doctor. Bien. Bien. Vale, ahora... Era por aquí. Vale. Me abrió la puerta. Ahora. Vale, a ver. A ver. ¿Por dónde estaba la B? Creo que por aquí, ¿no? Era esta. Esta es la puerta A. No la ve. Vale. 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 Gracias por ver el video.